Políticos que han votado a favor de esa resolución han actuado movidos por viejos complejos hacia Marruecos y también buscando exclusivamente un rédito electoral. Y dice además que el Parlamento español, lejos de condenar a Marruecos en esa resolución, cosa que de hecho no ha hecho, lo que debería es felicitar a Marruecos y a las fuerzas de seguridad marroquíes por haber evitado que hubiera víctimas civiles en el desalojo del campamento saharaui cerca. En cualquier caso, el Parlamento marroquí mañana viernes se va a reunir en una sesión en la que va a estudiar el contenido de esa resolución del Congreso español y se espera que haya a su vez un pronunciamiento del Parlamento marroquí en contra de esa resolución, rechazando o condenando esa resolución del Congreso. Antonio, a la vista de cómo están las cosas en las últimas semanas, de cómo han ido evolucionando las relaciones entre España y Marruecos con motivo de lo que ha ocurrido en el Sahara, ¿podemos estar ante un punto de inflexión que realmente convierta esa situación en más grave en lo que se refiere a las relaciones entre los dos países? Bueno, es difícil saberlo. Evidentemente, lo que se está produciendo en estos momentos es un terreno inexplorado. Hasta ahora, en los pronunciamientos que había habido en torno a esta cuestión del Sahara por parte del gobierno marroquí, siempre se había hablado de las buenas relaciones existentes entre el gobierno español y el gobierno marroquí. El gobierno marroquí había insistido en ese terreno y, de hecho, lo que estaba haciendo era criticar en concreto a la prensa española por la cobertura de los incidentes de la IUN y, en general, sobre todo la cuestión del Sahara occidental, unas críticas que incluían también al Partido Popular por la postura que está teniendo en todo este asunto y, en general, por la postura anti-marroquí que, según el gobierno de Rabat, mantiene el Partido Popular. Pero, hasta ahora, las manifestaciones por parte del Ejecutivo marroquí habían sido más bien de apoyar y de felicitarse por las buenas relaciones existentes entre Madrid y Rabat. Antonio, gracias. Muy buenas noches. Antonio Perraño, corresponsal de Televisión Española en Rabat. Esta moción del Congreso de los Diputados no condena a Marruecos. Eso es lo que pretendía Izquierda Unida, que fue uno de los partidos que sí presentó esta moción con una condena expresa al gobierno marroquí por su intervención, pero en la negociación parlamentaria posterior los tonos se rebajaron bastante y quedó en una condena de los incidentes violentos, sin especificar quién los había podido provocar. De manera que, de momento, la situación es como esta. El gobierno marroquí, aún así, está muy irritado con lo que ha ocurrido y el gobierno español intenta, como en ocasiones anteriores, calmar los ánimos. Bueno, a mí me ha sorprendido, porque yo sinceramente creo que la resolución que hemos declarado esta mañana en el Parlamento es respetuosa, pero si ellos no lo han considerado así, pues tendremos que escucharles también. Nuestro trabajo en este momento es asegurar que nuestra relación con Marruecos se mantenga en ese buen tono, en ese grado de colaboración y de cooperación y de entendimiento, que es muy importante para nosotros y también para Marruecos. De manera que espero que todo se vaya encauzando en las próximas horas. Calmar, calmar, calmar la situación. Es la consigna que el gobierno se da a sí mismo desde hace ya varias semanas, cada vez que Marruecos está por el medio. Todo esto viene a cuento de ese debate parlamentario y de esa moción que se ha aprobado en el Congreso durante la sesión parlamentaria de hoy y que ha tenido un incidente. Silencio. Les ruego expulsen, expulsen, expulsen de la sala a quienes gritan y tomen sus nombres por si estuviesen cometiendo alguna falta o delito. Entréguenlos a la comisaría del Congreso. Esto ocurría dentro del Congreso y esto fuera.